Música Soy Lina Martínez del municipio de Yarumal, tengo como profesión ser transportadora, manejo un vehículo de carga pesada. Desde muy pequeña me gustaron estos vehículos, ya que mi padre ha sido transportador y ha sido el sustento de nuestra familia. Andé muy pequeña con él y me interesé mucho por ello, por ende le pregunté siempre a mi papá para qué era cada uno de los mandos y desde muy pequeña recuerdo tener la teoría de cómo conducir un vehículo. Hace 12 años estoy de lleno en esta hermosa profesión, siendo muy feliz y haciendo lo que me apasiona. Me siento una mujer muy afortunada porque hasta el momento no he recibido ningún tipo de discriminación, al contrario en el gremio me han apoyado y me han acogido muy bien, me colaboran en todo lo que está a su alcance y por el contrario he sido motivo de inspiración y de admiración para muchas personas. Aunque es una profesión que requiere de muchísimos sacrificios, de las cosas más lindas que se viven en ella es por ejemplo el conocer muchísimos paisajes, atardeceres, amaneceres, poder compartir con gente de muchísimas partes, cuando comparto con mi familia es muy agradable que puedo llevármelos de viaje y como tal vivir la experiencia de la conducción, de los carros que es lo que me apasiona y me ha gustado desde siempre. En el día a día de esta hermosa profesión se viven muchísimas experiencias, por el estado de las vías, por el invierno se complica muchísimo el paso en muchísimas veredas del país y muchísimas veces me ha tocado de pronto que me quedo pegada, el carro no sale, sin señal, sin acceso a un restaurante, a una tienda y permanecer todo el día esperando que alguien venga y me auxilie. Esto es una invitación muy especial para todas las personas, tanto como mujeres y hombres que luchen por sus sueños, por sus ideales, que sean unas personas comprometidas y que amen su profesión que sean responsables y que hagan lo que quieran y les nazca sin hacerle daño a nadie.